Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevista con la Música, el podcast en que la música de todos los tiempos trasciende a la inmortalidad. Esta noche de Planeta Salsa, Alexander Zuluaga, gerente de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali, Corfe Cali, la entidad rectora de la Feria de Cali. Pues Alex, un gusto tenerlo aquí en Planeta Salsa, buenas noches y mil gracias por aceptar la invitación. Oscar, un saludo para ti y para toda la audiencia de Planeta Salsa y pues es un honor compartir y aquí estamos atentos a escuchar las inquietudes que tengas. Pero vamos a empezar por el principio, contémosle a nuestros oyentes quién es Alex Zuluaga. Bueno, yo soy docente de profesión y oficio, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, tengo una maestría en Educación Popular y Desarrollo Comunitario de la misma universidad. He sido docente de la Universidad del Valle, de la Católica Lumen Gentium, de la Universidad Nacional de Palmira, la UNAC, Nacional a Distancia, he sido docente en secundaria. Y adicional a ello, he estado siempre vinculado a organizaciones no gubernamentales y o procesos comunitarios en sectores populares de la ciudad, agenciando, dinamizando diversas actividades tendientes a promover la organización, la participación y la gestión cultural. Dime a la gente por allá, que esta orquesta va a acabar, dime a la gente por allá, que esta orquesta va a acabar. Bueno, esto no es de ahora, esto tiene su truquito, tiene su tiempito. Usted ha sido uno de los gestores de Salsa al Parque, al rescate de los espacios públicos. Desde hace aproximadamente 23, 24 años iniciamos la primera audición temática al aire libre y gratuita que se hizo en el distrito de Agua Blanca. 13 años o 14 años después decidimos llevar la experiencia del barrio al centro de la ciudad, digamos a una parte céntrica en la que los salsómanos, los coleccionistas, los melómanos, que toda la movida salsera pudiera confluir en un espacio y allí surgió el proyecto cultural Salsa al Parque, encuentro de salsómanos, que lleva 98 audiciones temáticas al aire libre, gratuitas y que estaba antes de la pandemia próximo a cumplir 10 años. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está cabaleta? Planita Salsa Estuvieron en Jovita ¿Qué pasó? ¿Por qué salió del Parque Jovita? Los antecedentes, digamos, de Salsa del Parque Están en un proyecto que denominamos Nuestra Cosa Latina por allá en el 2005-2006 periodo en el cual hicimos aproximadamente 13 audiciones en el parque principal del barrio La Floresta Vieja años después recompusimos el proyecto y iniciamos ya como Salsa al Parque en el Parque Alameda, fue la primera experiencia tuvimos 3-4 audiciones allí y allí trasladamos a Jovita y en Jovita, digamos, el evento poco a poco fue cogiendo legitimidad, validez, fuerza el voz a voz, todavía el tema de las redes no era tan fuerte como lo es hoy y hubo momentos en los que ya asistía mucha gente sobre todo por la apuesta que teníamos que era construir un formato de audición temática que aunque reconociera el papel importante del coleccionismo reconociera también la presencia y la articulación de otros actores en un mismo espacio entonces empezamos a presentar música en vivo cerrábamos con una orquesta local e invitábamos incluso a DJ no únicamente a coleccionistas invitábamos a investigadores de la cultura popular urbana y allí era un espacio de confluencia diversa entonces la aceptación que esa propuesta ha tenido y tuvo en su momento hizo que desbordaran la capacidad del lugar hubo una audición que eran más de 5.000 personas en un espacio que máximo puede albergar 1.000, 2.000 y eso generaba digamos dificultades en la movilidad en la calle quinta en la carrera 15 y en sus alrededores y nos tuvimos que trasladar muy a nuestro pesar a la antiguo Club San Fernando donde funcionaba un centro de eventos que nos permitió digamos desarrollar allí el evento durante poco más de un año y luego de allí pasamos a las canchas panamericanas donde estábamos antes de la pandemia y tiene buen sabor banco mayor de tiempos en Saribo tiene buen sabor bienvenido pierda que la tiempo de Saribo y ¡Gracias por ver! 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 otra serie de actores de la cadena que antes no tenían oportunidad o no habían sido visibilizados. Entonces estamos en ese propósito y participando, por supuesto, con argumentos y con planteamientos informados que creo que hacen mucha falta en el debate público y es cómo tomar una postura sobre la base de información clara, precisa y de escuchar el argumento de la contraparte. Los debates han girado en torno a apasionamientos, está lleno de lugares comunes como que se van a robar la plata, que hay corrupción, que la plata la destinen para tapar huecos, para la seguridad, para la educación, en fin, en fin. Y lo que nosotros hemos señalado es que, primero, nunca antes los recursos han sido tan visibilizados. O sea, nunca antes alguien ha tomado la decisión y es una decisión del alcalde y la mía propia. O sea, yo señalé cuánto costaba la feria desde junio. 10.800 millones señalé en el 9 de junio. Digamos que visibilizar la cifra nos parecía importante justamente en aras de procurar transparencia, de garantizar veeduría y control ciudadano y, en todo caso, decirles que el recurso que nosotros ejecutamos, que efectivamente hacen parte de nuestros impuestos, o sea, el erario público, está fiscalizado por los gentes de control, procuraduría, contraroría, personería y que somos conscientes y responsables de ello. Además, hay una supervisión al contrato, mejor dicho, al convenio y así sucesivamente. Y el sistema de contratación nuestra procura, en todo caso, evitar que haya ese tipo de uso indebido de los recursos. A la fecha, a pesar que no ha empezado el convenio, que aún no se ha firmado, que está en proceso de firma, poco más del 40% de los proveedores de este año nunca, jamás habían contratado con Corfecali. Y eso, pues la gente dice que ya tenemos contratadas las orquestas, que ya tenemos contratadas las escuelas, que ya tenemos contratados no hay qué, los proveedores. Pues eso no es porque, entre otras cosas, uno se puede decir, si así fuera, pues nos vamos para la cárcel. Y entonces no, o sea, ese tipo de asuntos que a veces en el imaginario empiezan a convertirse en verdades, producto de, digamos, de planteamientos malintencionados, nosotros los podemos desvirtuar muy fácilmente, si hubiera posibilidad de debate argumentado, debate informado, no de alaracas por redes, que todo el mundo tiene derecho a decir lo que quieran las redes. Pero en una controversia, pues no, desafortunadamente no hay posibilidad de debate, digamos, porque yo podría citar a quienes consideren que aquí estamos haciendo las cosas malas, que fue una decisión equivocada, un debate, y yo creo que nos asiste la verdad y la razón, y que saldríamos avantes y victoriosos en un debate si fueran los argumentos los que primaran. Estamos en eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué tú te fuiste No sé lo que sucedió Que terminó nuestro idilio mamá Irresistible nuestro amor Y la pasión se apagó Irresistible nuestro amor Nuestro amor fue indestructible Irresistible nuestro amor Mi cariño fue sincero mamá Irresistible nuestro amor Amor, 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 sin besos no sirve Irresistible nuestro amor Y yo tanto que te quiero Irresistible nuestro amor Fría, fría, fría fueron tus carencias Irresistible nuestro amor Irresistible nuestro amor Irresistible nuestro amor Irresistible nuestro amor ¡Gracias! 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 Programa con certificación AIR, Alianza Internacional de Radio, sello que garantiza excelencia y calidad en la comunicación del planeta. Ser AIR es mundial. Yo pienso que sobre el tema del presupuesto hay suficiente ilustración. Yo he estado del lado de allá y entiendo perfectamente que vale eso y más, porque definitivamente, y más el tema de tecnología, plataformas, distribución digital, todo este tipo de cosas se han convertido en elementos costosos, porque están siendo utilizados masivamente. Yo quisiera saber, y que tocáramos más bien el tema de cómo se va a ver beneficiado este sector cultural de la música, particularmente, que ha sido tan golpeado este año. Bueno, nosotros tenemos proyectados seis grandes eventos en formato de televisión, son productos para televisión de primer nivel. Tenemos el Salsódromo, que va a ser una puesta escénica, nunca antes vista. El Salsódromo ha sido un desfile muy bonito, muy creativo, pero un desfile. Aquí vamos a apostarle más al espectáculo, al show escenográfico, a la coreografía artística, que en el desfile, pues es entendible, por el lugar donde se realiza, que es una calle, y muy extenso el recorrido, pues no es posible. Tenemos entonces el Salsódromo, que va a beneficiar, en los últimos años se han tenido 31 escuelas, categoría 1 y categoría A. Este año decidimos ampliar, en una de, digamos, incluso planteamiento que hicieron las asociaciones de baile, que ampliáramos el cupo, y llegamos a, y nos propusimos, y decidimos colectivamente invitar 30 escuelas más. Es decir, 51, nunca en el Salsódromo había 51 escuelas, ni en el primer momento, ni cuando surgió hace 13 años. Dos, y también están las escuelas de baile, los bailadores, están los, la vieja guardia, están los niños, y todo lo que esto mueve y genera, todo el ecosistema, porque el artista, tú lo ves al bailarín, pero el vestuario, el diseño del vestuario, el zapatero, el maquillador, el coreógrafo, el creativo, el de las luces, el del mapping, el de la tarima, porque no hay tarima, pero va a haber una infraestructura, digamos, importante. Toda la producción de televisión que va a ser a múltiples cámaras, con un director de un guionista, un director de fotografía, uno de luces, uno de cámara, bueno, todo lo que esto implica para tener un producto de primer nivel y posicionar y exaltar a nuestros artistas. Tenemos el encuentro de melómanos y coleccionistas, que también va a ser una edición especial, que implica tener invitados especiales, incluso de la farándula local, nacional, internacional, invitarles a programar, tenemos música en vivo, tenemos bailadores o bailarines, tenemos un evento, el 27, que hemos denominado Somos Pacífico, como una manera de reconocer, digamos, las músicas y danzas del Pacífico, lo mejor, los más, digamos, importantes exponentes de la música Pacífico van a estar en un concierto y exponentes de la danza, pues, lo mejor que esta ciudad tiene. El 28 tenemos el tradicional desfile del Cali Viejo, es el desfile, digamos, más antiguo, importante quizás de la feria, por lo que representa, tiene declaratoria de patrimonio y adicional a ello también vamos a contar una historia, se está creando guiones de cada evento, que no sea un espectáculo únicamente un concierto desde la casa, no, es que el concierto tiene otros aditivos que poco a poco iremos contando y señalando, porque la idea es que los artistas le hablen, le hablen al mundo y le hablen a la sociedad de la manera como ellos, desde su visión particular y su propia sensibilidad puedan entenderlo. ¿Qué es lo que pasa? Algo me atrasa, no puedo llegar al corazón, y mira, pero mucho he tratado y nada he logrado, no sé la razón, ni la explicación, mucho he sufrido, pues tú siempre has sido una tentación, mi igual obsesión, aunque fracase, mamá, mi vento renace al verte mi amor, vencido no estoy. ¡Gracias! 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 de otras músicas Cali ha sido referente y lo es hoy en día, entonces la idea es que tengan un espacio también de visibilización, y el 30 es un concierto que ha generado también polémica y debate que denominamos Cali le canta al mundo y el mundo le canta a Cali, son tres bandas locales de primer nivel ya usted imaginará quienes son no, porque quienes son, me imagino Nietzsche, Guayacán más o menos por ahí en la línea y pues estamos en negociación con las orquestas y por la definición programática, y tres bandas situadas en los epicentros de la producción musical salsera más importante del mundo Cuba, Puerto Rico y Nueva York una banda en Cuba, cantando desde Cuba a Cali otra en Nueva York cantándole a Cali desde Nueva York y otra desde Puerto Rico y en un guión no en un concierto tradicional del primero va una después la otra sino canción a canción entre ellos conversando dialogando en un guión que estamos construyendo para que eso salga bonito paralelo a ello la idea es que haya drones que recorran la ciudad y vayan mostrándole la ciudad al mundo entero para motivar digamos que el próximo año muchos visitantes quieran venir a nuestra ciudad a disfrutar de la mejor feria de América y yo diría por lo menos este año va a ser el evento cultural más importante del mundo y no corre yo la yo te dejaré 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 Oye, te digo Sola yo te dejaré Lo que estamos procurando este año y lo que vamos a hacer va a ser el evento cultural más importante de todo el planeta del 2020 en cuanto a impacto, en cuanto digamos a vinculación diversa de diversas expresiones culturales y demás adicional a ello para señalar algo que me preguntaste que no logramos abordar en este momento y es que además de esos seis eventos hay algo que hemos denominado eventos bioseguros en las comunas y los corregimientos espacios controlados con límite de aforo con medidas de bioseguridad instalar una tarima, una pantalla para que la gente en el territorio vea la transmisión pero previo a ello y esto sí que es importante haya presentaciones artísticas al comienzo y al final eso nos permitiría generar mucha circulación entonces vamos a a quienes vamos a tener en esas tarimas a nuestras orquestas y a nuestros grupos musicales diversos de diverso género a nuestras escuelas de baile ya sabemos que en el caso de la música y del baile lo más fuerte y lo más hegemónico es la salsa pero hay otras expresiones que tendrían cabida allí esas expresiones alternativas y esas otras músicas y esos otros bailes podrían tener cabida en estos espacios bioseguros de las comunas incluso otras expresiones de la cultura fíjense comediantes digamos experiencias circenses etcétera pues porque son planes más familiares y la idea es tenerlo expertino para que vaya la familia si esos eventos por la situación de la pandemia no se pueden realizar estamos construyendo una alianza que falta es realizar el evento de firma de pacto con todos los sectores y actores llevaríamos la oferta cultural si no se pudieran hacer en las comunas por el tema de la pandemia el rebrote en fin a los espacios bioseguros que ya están habilitados por el gobierno y que están funcionando hoteles restaurantes centros comerciales bares discotecas y en las rutas gastronómicas que se han habilitado y si no se hicieran los encuentros comunales pues eso nos generaría un ahorro de aproximadamente dos mil millones que es la mitad de lo que cuestan todos porque no tenemos que poner la técnica los permisos bueno todo lo que implica hacerlo pero lo que no queremos es cancelarlos del todo si hubiera una dificultad de salud y llevarlos a espacios bioseguros porque estos eventos son los que mayor circulación de artistas nos van a permitir y los que más van a mover la cadena de valor del ecosistema cultural que es uno de los sectores más afectados para eso vamos a trabajar en un impacto digamos con representantes de los centros comerciales con la cámara de comercio de Cali con Ana a Tocoteco a Codrés a Sonó a Soares etcétera etcétera operadores de turismo etcétera etcétera Muy bien bastante súper gebruán etcétera ha trompan situacje termino de ��ación y y y especialmente entonces dos Franklin Decirte que para nosotros esta apuesta que ha generado controversia y dificultad quizás es una apuesta de ciudad importante porque digamos en la búsqueda de reactivación económica también la cultura contribuye a esa reactivación y que además la feria aunque genera beneficios e irriga beneficios durante todo el año, la feria impacta de manera positiva todos los renglones de la economía pero adicional a ello también reactiva el ánimo, el optimismo y la esperanza y yo creo que si alguien nos caracteriza a los caleños en particular y a los colombianos en general es la manera como asumimos la adversidad con alegría y con optimismo o sea estamos llevados de patas pero creemos que mañana va a ser mejor y ese optimismo y esa alegría no la vamos a perder sobre todo en un momento que mucho lo necesitamos porque hay un análisis que no se ha hecho en el debate y que podría uno revisar con cifras y es la afectación a la salud mental no sé si han visto que en la última etapa la gente está suicidando más que antes problemas digamos de convivencia, de violencia intrafamiliar, de feminicidios y de agresión a la mujer, a los niños en fin, en fin y eso digamos que tiene que ver porque es que el confinamiento y la crisis económica ha hecho que se agudicen muchas contradicciones sociales, muchas dificultades y creemos que la cultura es un bálsamo necesario y la feria es una catarsis que este pueblo requiere y necesita la última semana del año haya sido bueno, regular o malo la gente se olvida y entra en un trance digamos de encuentro ciudadano en torno a la cultura y aquí pues no estamos reivindicando ni la desmesura, ni la rumba, ni el licor sino la cultura y el encuentro como posibilidad de digamos de estrechar los lazos y los vínculos que a veces se ven afeitados en momentos de crisis son apuestas que tenemos y que estamos empeñados en sacarlas adelante a pesar pues de la controversia que esto genere Comenta ya de tu vida Y se lamentan con tristeza Mira como están perdidas Cuando tú estabas conmigo Decías que me querías Y lo más triste del caso Óyeme que te creías Yo me pregunto por qué Después que nos separamos Has sudado tú la alcoba Con todo lo que fueron mis panes en el barrio Sufrirás y por bandida pagarás Arranca de aquí mulata Que aquí nada encontrarás Arranca de aquí mulata Así como dice el coro Por mujeres como tú Yo no sufro y menos lloro Sufrirás y por bandida pagarás Arranca de aquí mulata Que aquí nada encontrarás Yo quise entregarte todo Y me pagaste tan mal Él es Alexander Zuluaga Gerente de la corporación De eventos, ferias y espectáculos De Cali, Corfe Cali Hoy en Planeta Salsa Pues Alexander finalmente Se presentó también controversia Con el cambio de la dirección La coordinación del encuentro De melómonos y coleccionistas Que en una gran parte De la comunidad de melómonos Y coleccionistas Fue bien recibido El nombre de Lorena Henao Persona querida Persona capaz Con experiencia Recorrida en las audiciones Con una importante Colección discográfica Y conocimiento ¿Qué pasó con eso? Oscar Jaime Pues digamos que los seres humanos Tenemos resistencia al cambio Creemos que era un momento oportuno Para oxigenar el encuentro Para que otros actores Que también han tenido Relevancia e importancia Pudieran asumir el liderazgo Ello no implica Ni significa Que no reconociéramos A la figura Que lo lidera O al equipo Que lo ha liderado En los últimos ocho años Sino que nosotros Creemos que también Debemos enviar señales En el sentido De que en democracia Las personas Pueden poco a poco A través de sus procesos Ir ganando espacios Y que las instituciones También requieren Transformarse Y que En el tema De lo público A no ser que tú Hayas Participado En un concurso De méritos Como por ejemplo Es el caso mío Yo Soy docente Por concurso De méritos Donde me presenté Y obtuve la oportunidad De ser docente Si no es así Usted está sujeto A cambios Como en cualquier otro Empleo O empresa Entonces aquí Lo que hicimos Fue oxigenar Y darle un lugar Y una voz A quienes Han mantenido viva La memoria musical Salsera De Cali Para el mundo Que el encuentro De melómanos Aunque es muy importante No es lo único Me explico La melomanía En Cali Y el coleccionismo Pervive Cada ocho días En los barrios populares Y en muchos sitios Y hay hombres y mujeres Que agencian Esa práctica Eso no se limita A los seis días De la feria En Cali Hay más de De 150 audiciones Al año Más de 20 Colectivos Que frecuentemente Realizan audiciones Y quisimos Digamos Reconocer Una trayectoria Una historia Una capacidad Que existe Y un conocimiento Y bueno Pues les tocó Les tocó la pandemia Pero pues hermano Esta es la vida Que nos impuso El COVID-19 Ellos también Están buscando Alternativas De hacer un evento Atractivo Diferente Dieron una pelea Argumentada Tan importante Que hicieron Que el alcalde Permitiera El único evento Que va a tener Cinco días En la feria Va a ser El encuentro De melómanos Se va a mantener Se va a mantener Los seis días Como ha sido Tradición Obviamente Sin público Y de carácter Virtual Pero pues Me parece Que es un gran Logro Porque nuestro Alcalde Entendió Que Al igual Que el baile El coleccionismo Y los músicos Por supuesto Sus orquestas Juegan un papel Muy importante En la conservación De ese patrimonio Material En el que nosotros Digamos Hemos jugado Durante Varios lustros Y también Le hemos aportado Al mismo Y hay que reconocer El alcalde Ama Ese evento El encuentro De melómanos Y coleccionistas Desde cuando Era gerente Del hospital Pues siempre Se le veía Todos los días Disfrutando Del encuentro De melómanos Y coleccionistas Mi bravura No es de bravo Pero el sabor Yo lo sé Porque lo oye Lo oye Y sigo bravo Lo sé Al mundo Le cantaré Por eso mira Ya me colé Porque luché Luché Y sigo bravo Lo sé Seguro que me escapé Del diablo Me le escapé Porque luché Luché Y sigo bravo Lo sé No te equivoques Recuérdate bien De nuevo Que el bravo soy yo Dale para allá Te voy a cortar las patas Y sigo bravo Lo sé Bravo, bravo, bravo Y sigo bravo Lo sé No me digas mami Que tú no me ves Y sigo bravo Lo sé Bravo Permíteme aplaudir Y otra vez Y sigo bravo Lo sé Un saludo cariñoso Patrice Cure Y sigo bravo Lo sé Bravo, bravo Que el bravo es Y sigo bravo Lo sé Y a la gente Dicen que en grito A coro que junto es Y sigo bravo Lo sé Y sigo bravo Pues Alexander Muchas gracias Muchas gracias Por darnos esta entrevista Por recibirnos aquí En su oficina En Corpe Cali Y estaremos atentos A lo que va a pasar Con la realización De la Feria de Cali Oscar Jaime Agradecerte la oportunidad De llegarle a toda la audiencia De Planeta Salsa Y de la Universidad De la Fundación Carvajal Y decirles que tengan La plena confianza Seguridad Y certeza Que estamos buscando La manera De hacer La mejor feria En las condiciones En las que El COVID Y la pandemia Nos lo permiten Y en todo caso Haciendo uso responsable De los recursos Y procurando beneficiar A la ciudadanía caleña Y a los diversos sectores Implicados en el desarrollo De la feria Muchas gracias Y sigo bravo No sé Oye Bravo 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 Que sigo bravo No sé Oye Porque yo tengo Y H Que sigo bravo No sé Oye Que mira mami Y usted no lo ve Que sigo bravo No sé Bravo Permíteme aplaudirte Por tercera vez Que sigo bravo No sé Mamacita rica Mira que rico es Que sigo bravo No sé Ok Gracias amigos Por haber asistido A la cita Con entrevista Con la música El podcast En que la música De todos los tiempos Trasciende a la inmortalidad Oscar Jaime Cardoz Estrada Quien les habla Los invita En una próxima oportunidad A que nos acompañen A disfrutar De un nuevo podcast De entrevista Con la música De un nuevo podcast 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 De un nuevo podcast